No están siendo unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny a todas las mujeres que sufren lo mismo estamos con vosotras y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.